Hola, 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 hola. Gracias por estar acá, como siempre digo, el querido público razón de ser de nuestro trabajo. Y es una vez hacemos su presencia, un placer compartir con los compañeros de los demás colores que nos acompañan hoy. Y vamos a dar inicio interpretando una hermosa pieza de Luis Laguna, ahora, en versión coral de la maestra Modesta Borja. Ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanece los rayitos del antónimo, ahora que los años se prende de las hojas, ahora que amanece los rayitos del antónimo, ahora que los años se prende de las hojas, ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que los años se prende de las hojas, Y del porro cobertos, y del porro columpiaré. Vaya paisa vecina de que no se pere. Que ya rompí con el silencio de verano. Ahora que el invierno se enreda desde las horas. Ahora que amanece, el día no se detara. Ahora que los caros, las cosas se aguantarán. Viene por su potencia, el morirá su limpiaré. ¡Tribuy! Conteleza la música del Lecho Amaro, Atardecer. 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 Por la vez de que me pusimos a dar La fiesta de entrada de la noche Para una roma, para una roma No aparezcan como no encerrar La fiesta de la noche Si no somos dos labios de papismo también Quisiera sentir tu negrada me llena a acariciar y extracerme en tus brazos y el día del atardecer con la luta de ser hacia los comienzos en el mar lindos son tus ojos, los labios de mamí es total Quisiera sentir tu negrada me llena a acariciar y extracerme en tus brazos 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 Con la negra Atilio Una vez más con una relogia Ya voy Quisiera sentir tu negrada me llena a acariciar y extracerme en tus brazos y extracerme en tus brazos Cuando el sol se aparece con la negra Atilio con la negra Atilio Y en la cara de su llor, 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 nos ha tirado la boca y el rey, con amor. Cuando el sol se aparece, y con la rega, se le ha perdido tanto el ritmo. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Al comienzo del día, nos abre el día, con su corazon, yo en la cara de su llor, se maquina, esa y con la ruta, y en la cara de su llor, nos ha faltado de agua la paz. Al comienzo del día, nos abre el día, con su corazon, yo en lanica, se le ha perdido tanto el ritmo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!